bienvenidos una semana más a la calle en verano y tenemos con nosotros a una invitada de excepción una mujer empresaria con ideas innovadoras una mujer que tiene una visión muy peculiar y arrolladora del trabajo en equipo y sobre todo optimista ella es ana garcía que además es la recientemente nombrada presidenta de apimes paola buenas tardes ana cómo estás tarde solé qué tal muy bien aquí en buena compañía llevas apenas un mes como presidenta de la asociación de pequeña y mediana empresa de san pero alcántara justo desde el 7 de junio queríamos primero que todo trasladarte nuestra enhorabuena de parte del equipo de san pero plural y luego bueno que nos hicieras un balance de este mes cuáles han sido tus primeras actuaciones como presidenta bueno pues muchas gracias recibo esa enhorabuena bueno desde el 7 de junio parte de la labor que hemos tenido tanto toda la junta directiva como yo es primero un poco toma de contacto con lo que va con lo que va a ser nuestro cargo nuestra representación no y principalmente es recibir felicitaciones personas y distintos colectivos que se han puesto en contacto todos la mayoría con nosotros para para conocernos para conocerme y bueno para ver un poco también qué proyecto tenemos no la legislatura se supone van a ser dos van a ser dos años y bueno tenemos que plantearnos unos objetivos y plantearnos qué queremos hacer en estos dos años estás haciendo la primera toma de contacto y cuáles son esos objetivos que mencionas pues vas a seguir un poco la línea de lo que ha marcado el anterior presidente abel rivero o cuál va a ser la intención bueno pues de arranque no tendría tampoco mucho sentido no habiendo yo estado con anterioridad la en la junta directiva de abel no tiene sentido ni lo pretendo no hacer ningún cambio radical ni mucho menos al contrario continúo en la línea en la que hemos estado trabajando continúo en la línea de esfuerzo de pequeños granitos de arena que se van haciendo y bueno esa esa es nuestra nuestra meta de todos los nueve integrantes de la junta directiva y de mí ahora en primera persona que estoy hablando es plantearnos pequeños objetivos y pequeños granitos de arena que que sumen un todo no tampoco tenemos los medios salvo las ganas la actitud y la fuerza no de querer seguir tirando hacia delante con san pedro y de querer tirar pues de este tejido empresarial no que se nos presenta en algunos aspectos carente no necesitado porque es verdad que estamos muy necesitados y carentes muchas cosas pero pero bueno en ellos estamos y nuestra actitud es esa no es la de optimismo la de la de tirar hacia delante y la de sin duda no ningún obstáculo por pequeño o grande que sea que nos frene cuáles serían así dos o tres objetivos bueno de base de base uno de los principales objetivos porque sí que es verdad que la asociación en los últimos años ha crecido muchísimo de base uno de los objetivos principales que tenemos es que la gente sepa para qué sirva pymespa no para qué sirve esta asociación que empezó y sigue no humilde pero que empezó gracias al apoyo de empresarios y de gente muy 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 emprendedora muy pequeño y a día de hoy somos cerca cerca de 200 empresarios número arriba número abajo estamos estamos creciendo y vamos a crecer muchísimo más pero lo que queremos es que las personas sepan tanto los socios como los que aún no lo son para qué sirve a pymespa que es api mespa que nos pueden aportar si yo me hago socio no es una pregunta que se hace mucho cualquier persona de a pie sea empresario no para qué sirve no entonces estamos poniendo las bases en eso estamos creando unas bases o un un firme donde donde las personas puedan recurrir a nosotros porque nuestro principal objetivo nuestro principal labor y servicio que damos es que cada uno de los empresarios que son socios y nos unimos todos es no usen como una herramienta es decir somos una pieza clave en la que nuestra buena relación y nuestra relación institucional o con otras asociaciones o con quien quiera que sea nuestra buena relación tiene que revertir en cada uno de los socios en definitiva que los socios bueno que acudan a vosotros y que y que reciban de verdad los servicios que abimespa puede prestar no son 200 asociados nos comentabas es un número importante pero bueno que podría ser mucho mayor no cuáles son las las ventajas de ser socio de api mespa igual algún empresario nos está viendo y después bueno no tenía constancia o de verdad no sé para qué sirve cuáles son los beneficios que es partir de la base de la idea de que la unión hace la fuerza es decir nosotros cualquier asociado que se presente cualquier problema cualquier trámite cualquier cosa que necesite con cualquiera de la de los organismos de los colectivos de lo que necesite nosotros estamos estamos encargados de eso si nosotros no estamos formados y preparados para eso buscamos a las personas adecuadas que para eso nosotros tenemos relación con todo el mundo y una relación de trabajo con todos nosotros buscamos los medios y las personas que ayudan a eso al hilo de esto por por ejemplo hemos tenido reunión con el director provincial del cade que es emprendimiento andalucía emprende y ellos nos ofrecen a nosotros a san pedro bueno y al resto de las asociaciones formación ayuda para trámites todo todo lo que esté en su mano todos nosotros podemos por decirlo de alguna manera usarlo y nosotros damos ese servicio a cada uno de nuestros asociados somos una herramienta antes mencionabas que veíais muchas necesidades no igual en este momento dado tiempo pero tú eres empresaria entonces cuáles crees que son las necesidades más fuertes de los empresarios sanpedreños bueno el comercio de san pedro es una de las necesidades importantes no hace falta impulsarlo darle ayudas generar actividades por decirlo de alguna manera ya sea de una forma o de otra pero necesitamos impulsar fuertemente fuertemente todo el comercio de san pedro no el de la no sólo de la zona centro que sí que está reforzado porque es verdad porque porque para bien o para mal todas las ciudades y todos los pueblos tienen una zona de paso que es así no es de siempre pero necesitamos impulsar todo el comercio de todo de todo el entorno más fuera más céntrico todo una de nuestros objetivos y lo que vemos más necesitados es el comercio también vemos que está muy precario y que tiene una serie de irregularidades y de problemas que estamos en ellos también intentando ayudar para que ya sea el equipo de gobierno ya sea el consistorio en marbella quien sea podamos solucionar el polígono por ejemplo el polígono está en una situación en la que es que hace falta cambiar la situación no 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 puede seguir así ya no te digo de limpieza de adecuarlo de señalizar lo no podemos ver eso y mirar para otro lado en nuestro caso no podemos hacerlo o sea en estos dos años te planteas solucionar esa situación no hacer todo lo que pueda intentar lo que está en nuestra mano que pueda aportar a quien sí que de verdad tenga la mano de reunirse o de solucionar eso eso esas cosas importantes pero nosotros no nos vamos a quedar quietos estamos en ello y vamos a intentar movilizar y avanzar lo máximo para dar dar ayuda a quienes se está ocupando de esas cosas que entiendo que tiene que ser el equipo de gobierno dentro de apimespa y además algunas iniciativas y actividades que son como de mucho peso no y de tradición por ejemplo el mercado de la villa es una actividad que se viene realizando durante mucho tiempo esto pretende es mantenerlo hay alguna idea de renovación cuál es la postura de la nueva ejecutiva sí bueno lo estamos madurando porque verdaderamente las últimas ediciones no han dado el resultado que ni se esperaba por parte de los comerciantes ni por nosotros que nuestro resultado óptimo es el que ellos esté óptimo el que yo les vaya bien entonces no queremos apresurar no no queremos hacer tampoco ni fomentar que vamos a hacer cosas que van a solucionar ese ese tema en cuestión pero estamos madurando que es lo que podemos hacer vimos vemos por supuesto que el tema del mercado de la villa se ha quedado un poco obsoleto oa nosotros no nos da la solución no 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 nos mueve comercialmente san pedro entonces sí que estamos madurando pensando alguna fórmula algo que todo está inventado y nos estamos intentando fijar o reflejar en otras ciudades que sí que puedan tener un pulso muy similar a san pedro y bueno en esas estamos estamos intentando madurar y ver qué podemos hacer y cuando decidamos hacer algo en consenso con todos con los comerciantes con todo todo el ayuntamiento que nos ayude eso a hacer y solucionar algo que comercialmente impulse que nos hace falta tenemos que tenemos que dar un motivo en no solamente la hostelería tenemos que dar un motivo para que la gente venga a visitar a san pedro el tiempo el buen tiempo es maravilloso vivimos en un marco incomparable eso no hay duda pero tenemos que dar motivos tenemos que dar motivos además del mercado de la villa pues también está en la campaña escolar que hacéis también todos los años de ayuda para material escolar luego también tenéis la gala de los propios empresariales el año pasado salió una revista anual todo esto va a seguir en marcha y todo eso y todo lo que todo lo que dé un resultado positivo y sean cosas que que son atractivas para cuanto menos para dar a conocer cuanto menos para para movilizar y que revierta en cada uno de los de los negocios y cada una de las empresas que que no solamente son asociados sino en general para todo san pedro ni mucho menos intentamos sólo mirar para el asociado al contrario queremos dar motivos para que la gente se una a nosotros y seamos más no pero pero sí que continuaremos con los proyectos y las cosas que de arranque han tenido buena recepción son motivo de bienestar de alegría por ejemplo el tema de la del asunto de la gala empresarial es bueno es un como un premio como un día especial donde todos nos podemos reunir donde todos nos podemos encontrar nos podemos ver y cuanto más se premia pues trayectorias de emprendimiento fidelidad también a asociación a gente que llevan muchísimos años la asociación entonces sí que es un día especial es un día de gala para nosotros y para todos porque porque premiamos eso no premiamos a lo que supone ser empresario que ya hoy en día es complicado complicado pues bueno un poco de reconocimiento además falta muy poquito para la celebración de la gala nos puedes adelantar algún premiado cómo va está bastante avanzado estamos nosotros ya ya organizando será probablemente nos con seguridad va a ser finales de septiembre es una época buena todavía hay un buen tiempo y se está muy bien y queremos que sea a sus finales de septiembre y bueno va a haber sorpresas de los premiados yo creo que va a ser interesante tendremos que estar muy atentos muy atentos y os va a gustar seguro porque todo es gente de aquí gente que lleva muchos años trabajando otros que llevan menos pero han apostado por san pedro y bueno a todos no se pueden premiar aunque todo el mundo se merecería un premio pero por algunos poco a poco y año a año se irá dando reconocimiento a todos hay otra iniciativa muy importante que ha sido san pedro experience presentada hace poquito en qué punto está sigue adelante tenéis intención de seguir impulsando lo me imagino queremos queremos impulsarlo porque bueno ahora llega ha llegado temporada alta como todos sabemos el tema de hostelería ahora es cuando todo el mundo está súper ocupado súper liado cada uno individualmente tiene sus acciones sus cosas y todo es comprensible y es normal pero sí que en breve empezamos otra vez a tope que probablemente un poco de sentido común lo que nos da a todos los que integramos san pedro experience es cuando pensamos que no puede que haya un poquito menos de trabajo pues impulsar no ya lo estamos haciendo a pesar de que ahora o se supone que los negocios cuando reciben a la mayor afluencia de eso eso es así mayor afluencia de clientes y de todo pero pero no lo estamos dejando de lado ni mucho menos madurando también cosas acciones impulsarlo y eso por supuesto que va para adelante y seguimos con todo como con todas las ganas pero la tanta ocupación algunas veces no nos deja no nos deja que yo te iba a preguntar que cómo haces porque además tú tú eres empresaria del sector de hostelería pero desde hace muy poquito con barbulla y con nh lounge pero tú venías del sector de la enseñanza cómo te has adaptado y sobre todo qué crees que puedes aportar tú con este perfil a la asociación bueno yo creo que como se dice no siempre el saber no ocupa lugar no y bueno lo más importante de todo primero que ha tocado es una decisión madurada y pensada ha tocado en mi caso diversificar he decidido hacer otra actividad muy contenta es un proyecto muy personal no y es una es algo un reto no personal que te que te plantea el abrir un negocio el ser empresaria se decidió lo decidimos tanto yo como como alberto mi marido y bueno yo me he adaptado muy bien es decir sí que he estado 14 años con la enseñanza es vocacional es una cosa que te que te gusta pero fíjate que me aporta muchísimo esos años de enseñanza esa esa pedagogía bueno me aporta muchísimo para tratar con los clientes para todo la conciliación y la actitud sobre todo y con respecto a esto pues también lo mismo porque porque uno de mis objetivos personales y uno de mis objetivos como punta de lanza en la junta directiva es aunar fuerzas realmente sentirnos respaldados respaldar a nuestros compañeros en este trayecto por supuesto tenencia de alcaldía por supuesto ayuntamiento de marbella por supuesto todos los colectivos todas las personas que nos apoyan todos los equipos políticos todos nos apoyan y nosotros como tal lo sentimos y queremos eso no yo en alguna entrevista que lo he hecho y te lo he comentado a ti personalmente yo quiero dar para recibir y ese es mi objetivo dando siempre se recibe siempre nos vamos a quedar con esa idea de trabajo conjunto para seguir avanzando en la imagen y en el desarrollo de san pedro alcántara antes de irnos vamos a recordar la página web de api mespa por si alguien quiere buscar más información ver los beneficios como se puede asociar es www.apimespa.org también pueden seguirlo en las redes sociales de la asociación muchísimas gracias a la por estar con nosotros mucha suerte los dos años y que vaya todo genial y ya sabes que aquí tienes tu casa para contarnos todo lo que vaya sucediendo también nosotros vamos a seguir en la calle en verano bueno pues hasta aquí el primer programa de julio esperemos que les haya gustado con una temática variada pues hemos hablado de literatura de conversión hola pedro qué tal cómo estáis qué de dónde vienes pues vengo de la feria del libro sí no hay cacharrito ni nada para montarte pero bueno está bien pero que no es lo mismo una cosita perdón el momento que yo no tengo nada que ver pero la chica la chica está que ha venido nueva que la veis en la entrevista está refiriendo a ana garcía la presidenta de api mespa bueno no sé cómo se llama pero no sí sí recién elegida si quieres ahora te la presento que la salida la televisión hombre habrá que hablar con alguien aquí importante y tal con el director porque es que aquí no me importa pero cada vez traía que a la tele viene cualquiera de cualquiera persona importante de los empresarios de san pedro no puede venir cualquier así habrá que hablar con el director o con la productora cuando le gusta algo al cien por cien porque es complicado acertaremos la verdad y esa es nuestra esperanza y nada decirle simplemente vamos a ir terminando pero antes decirle que este fin de semana tenemos uno de los eventos del verano aquí en san pedro como es la actuación de mark anthony de la estrella puertorriqueña que nos va a hacer bailar a todos el sábado como decimos en el estadio municipal en el estadio de san pedro y si vosotras no tenéis el modelito todavía elegido para ir a ese conciertazo del año pues ya sabéis que en calle lagasca números 4 y 5 tenéis a sofía rojas con toda la moda española a vuestra disposición bueno pues con esta recomendación y un poco bailando por mar antoni nos despedimos hasta la semana que viene hasta la próxima semana hasta la próxima semana la próxima semana